¿Qué pasa con Islandia? La crisis del 2008. El primero cuando se dio a conocer que su deuda se ubicó en niveles altísimos provocados por una falta de regulación y por un permisivismo gubernamental hacia los bancos. El segundo más recientemente con una recuperación récord debido a la condonación de deudas hipotecarias a sus habitantes. Durante 2009, mientras que el PIB de Islandia era de 13 mil millones de dólares, sus deudas eran de 100 mil millones de dólares, un nivel inmanejable al de ver casi 8 veces lo que como país generaban. ¿Cómo llegaron ahí? No por ineptitud, sino por avaricia y por no cuestionarse si tanta riqueza fácil era factible. Para mayor sensibilización, si nos comparamos con ellos, en el 2009 la deuda por cada mexicano representaría casi 1.600 dólares. Por cada islandés, su deuda estaría en casi 363 mil dólares. ¿En problemas? Absolutamente. En un gran contraste, este 2012 informaron que de los excelentes resultados financieros logrados por la ejecución de acuerdos para salir de la crisis, una cuarta parte de los islandeses se beneficiaron por una condonación de sus deudas que representaban el 13% del producto interno de ese país. Esta medida, como una de las más importantes, ha impedido que el país haya caído en una profunda crisis económica. Después que en 2009 su economía cayó 6.7%, en 2011 lograron un crecimiento de casi 3% que se espera que se mantendrá para este año. Su problema de endeudamiento no era muy distinto al de otros países europeos que hoy nos tienen al borde de una crisis mundial. Solo nos instó a hacer suya la responsabilidad y de un gran acuerdo entre gobierno, bancos y ciudadanos para recuperar niveles de antes de la crisis. Si bien como mexicanos no nos caería nada mal una noticia de que nos perdonaran nuestras deudas familiares, no estamos frente a un escenario para que estas medidas sean necesarias. Afortunadamente, nuestra fortaleza macroeconómica y las finanzas públicas en México nos tiene un blindaje importante para los próximos años. ¡Gracias!